¡Hola a todos! Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Tiro Directo. Soy Antonella Rivero y me acompaña Federico Casas Buenas, Camilo Llinás y César Mejía. Como siempre, muy felices de estar acá para traerles la mejor información deportiva. Estamos a pocos minutos de que comience el partido de la Selección Colombia. Camilo, ¿cómo quedó esa alineación? Bueno, buenas tardes para todos. Me presento Camilo Llinás. Bienvenidos a todos. Y esta es la alineación de la Selección Colombia para enfrentar hoy, viernes 22 de marzo, a España. En el arco Camilo Vargas, lateral derecho Daniel Muñoz, lateral izquierdo Johan Mojica, centrales Lucumí y Carlos Cuesta. En el medio del campo tenemos a Jefferson Lerma del Crystal Palace y a Kevin Castaño. Más adelante, por izquierda, tenemos al gran Luis Díaz. Por derecha, John Arias, el mejor jugador de Sudamérica. En el medio, como 10 referente, tenemos a Carrasca, Jorge. Y en la punta de nueve tendremos a Mateo Casierra. Bueno, Federico, te veo ansioso por opinar. ¿Qué piensas de esta alineación? Es una alineación, obviamente, donde Néstor Lorenzo va a experimentar. Va a experimentar parte del recambio y tal vez implementar estrategias nuevas de cara a la Copa América y a las eliminatorias. Sin embargo, yo sigo manteniendo que un futbolista como James Rodríguez debería ser titular para este partido. Ok. César, ¿qué opinas sobre lo que dijo? Bueno, sí me parece bastante raro que haya salido de inicio con Jorge Carrascal. Yo hubiese esperado que saliera, si no era con James Rodríguez, con Juan Fernando Quintero. Y también me sorprende que, por ejemplo, por banda izquierda haya salido con Johan Mojica. Creí que era un jugador que ya había quedado en el pasado. Más con los nuevos laterales que estaban probando, como Borja o el nuevo convocado de Ariel Fuentes. Y por lo menos lo único bueno que veo en temas de meritocracia es en el arco que se mantiene Camilo Vargas, que ha sido el arquero titular de todos los últimos encuentros de la selección. Yo pensé que le iba a dar la oportunidad a dos pinas. De todas formas, me alegra que no lo haya hecho, ya que no es un jugador que viene con el ritmo necesario para jugar en la selección. Y en el trámite de los siguientes minutos, veremos cómo se desarrolla el partido. Bueno, la verdad a mí no me gustó mucho la alineación, a pesar de que es un partido amistoso. Recordamos que en el episodio pasado comentaba con César y con los demás compañeros que a pesar de que es un partido amistoso, se ven las caras y se ven el proceso que va llevando un técnico que no ha perdido ni un solo partido. Es decir, que los métodos que está utilizando le sirven. ¿Qué queremos decir con esto? Que como ha venido, ha hecho un buen proceso y hay que confiar en el técnico porque a pesar de que no ha perdido, para mí esta alineación para competirle España no es la adecuada si hablamos de un stage un poco más avanzado aparte de un amistoso. O sea, si jugamos un mundial contra España, deberíamos pensarnos si esta debería ser la alineación titular. No obstante, como es un partido amistoso y se pueden hacer variantes, veremos, ojalá veamos a Gabriel Fuentes, ojalá veamos a Quintero que es el mejor jugador de la Liga Argentina y no a James que está un poco replegado en Brasil. Pero sí, veremos más caras. Yo quiero interrumpir un poco lo que vas diciendo de entrada porque James es un jugador que es de selección y que siempre ha rendido en la selección. Incluso en programas anteriores hemos visto cómo usted, señor Ginás, critica a James constantemente y luego se hace unos partidazos con la selección Colombia. ¿Cuántos partidos se ha hecho buenos? Y luego llega usted acá a decir, James, ¿qué partido se hizo? Pero sí, hay que aceptarlo. Cuando uno ve que el jugador lo está haciendo bien, hay que aceptarlo. Porque es que anteriormente ha dicho lo mismo. Pero es que en el Sao Pablo no rinde. Usted tiene un discurso que se transversa mucho. Pero es que venimos diciendo que la convocatoria a la selección Colombia debería ser el premio al buen rendimiento del jugador. Hay jugadores que son referentes y jugadores que tienen que estar porque son referentes. Y eso también le sirve al equipo. Aparte esto es muy vistoso. Sí, con más razón. Hay caras nuevas. Se necesita un líder que tenga bagaje para orientar a los nuevos jugadores. Pero si James no viene haciendo las cosas bien o tan bien como otros jugadores en sus equipos, dejámoslo en que no está haciendo las cosas tan bien como otros jugadores en sus equipos. Bueno, en estos momentos acaba de empezar el partido Colombia-España. Los mantendremos informados a lo largo de la transmisión. Pero bueno, esperemos que les vaya bien a los muchachos. Esperemos que les vaya bien a los muchachos. Que prueben todas las caras. Veamos más los cambios y todo. Pero te voy a decir una cosa. Para mí, la convocatoria a la selección Colombia debe ser el premio al gran rendimiento que ha tenido el jugador en su club y en su liga. Partiendo de esta premisa, Amir Rodríguez no fue titular. Para mí tendría que ser titular Quintero, un jugador que en la Liga Argentina está haciendo goles. Sí, ok. Quintero es un jugador que ha rendido a Argentina y que rinde en clubes. Eso no se lo quita nadie. Pero Quintero es un jugador que no te corre lo suficiente. Que no te corre los 90 minutos que se cae. ¿Y James corre? ¿Cómo que no? James es mucho más rápido que Quintero. Y James de todas formas, James no necesita demostrar que él es bueno. No ha corrido. No Quintero tampoco. Es que Quintero lo viene demostrando en la Liga Argentina. Claro, pero es que... Que hace goles de tiro libre todos los fines de semana. Pero es que Quintero, al lado de James, James rinde mucho más en selección que Quintero y le ha rendido más que Quintero y ha sido más líder que Quintero cuando James... Pero tú estás hablando históricamente o estás hablando actualmente. Pero estamos hablando del presente de los dos. Y a pesar de que ninguno de estos dos fue titular, porque fue Jorge Carracal el titular y esperemos que lo haga muy bien en el partido de hoy. Esperemos que sí. Para mí, hoy, 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 el titular de la selección, el número 10 debe ser Quintero. O sea, en cuanto a rendimiento general en su club, en Argentina. Hablando de la selección, porque también estás diciendo que no te convierte en la alineación. No, espérate, yo quería decir algo. O sea, de igual forma, es cierto eso que tú dices, pero si tú metes a James en el minuto 70, en el minuto 80, él te resuelve. Claro. Él te resuelve. Sí, sí, sí. A mí, Rodríguez, Rondo no es un jugador que está para inicio. Ahora mismo, para mí, el titular debe ser Juan Fernando Quintero, que por rendimiento individual es el mejor 10 que tiene Colombia actualmente. Así de simple. Muy bien que James haya sido referente, que sea uno de los retóricos de nuestra selección. Para mí, Quintero debería ingresar después. No tiene el nivel para el titular. El nivel individual, no el nivel colectivo. Porque si tú metes a James en la selección Colombia, y lo hemos visto los cuatro últimos partidos de eliminatoria, que lo hace muy bien. James te distribuye el partido, se mezcla con los jóvenes, combina con los delanteros, baja, sube. Es un acarreo de la pelota con el colectivo del juego. Colectivamente, James puede hacer un buen papel en selección Colombia. Porque en Sao Paulo no lo hace. Para no quemar el tema tanto, porque ahora yo quiero hablar de que tú dices que la alineación no te gusta. Pero estamos diciendo que es un partido amistoso. Y sí hay que apostarle al recambio. Es probar. Es probar. Y entonces, para mí, la alineación, obviamente, nadie la iba a esperar. Eso no es una sorpresa para nadie. Y que nadie se esperaba esa alineación. Pero me parece que es un buen ejercicio. Sí. Y si da resultado, podemos decir que tenemos cómo competir a largo plazo. Porque esos partidos también son a largo plazo. Hablando de España, España no va con sus titulares pesados. España no va con la pesada. ¿Qué opinas tú, Antonella, de ese enfrentamiento amistoso? Léete ahí la alineación de España para ver. Bueno, España, como lo dije anteriormente, no va con sus titulares pesados. Va con David Ray, el arquero del Arsenal, en la portería. Grimaldo, que lo está haciendo muy bien. El mejor carrilero de la temporada. Ahí está. Por la izquierda, Pedro Porra, el jugador del Tottenham. Vivian y Laporte en la saga defensiva. Miquel Merino y Subimendi. Gerard Moreno, de 10. Miquel Oyarzabal, por la izquierda. Sarabia, por la derecha. Y José Lumantos, el delantero del Real Madrid, en el centro de ataque. Bueno, como bien dijiste, no va con sus pesos pesados. Pero bueno, yo les quiero preguntar, ¿cómo creen que va a quedar? Yo creo que va a quedar 2 a 1, por lo menos un gol del 8 días. 2 a 1 ganando Colombia. Obviamente. Colombia. Yo creo que ese empate gana Colombia. Yo no creo que Néstor Lorenzo pierda el invicto, la verdad. Lleva a esa selección muy sólida. Yo me decanto más por el empate. La verdad, porque aunque pese a que juegan con una gran cantidad de jugadores suplentes, la selección española sigue siendo la actual campeona de la Nations League. Igual yo también quería, ahorita que dicen que, bueno, José Lu es titular, confirmado. José Lu es un delantero que ha sido, por así decirlo, no sé, como una revelación a la edad que tiene. Porque llega al Real Madrid y también es un goleador completo. Muy bajo perfil. O sea, siendo un jugador que llegó como suplente. Siendo un jugador, exactamente. Y ha rendido muchísimo. Hace unos años lo veíamos jugando en equipos, en lo que he dicho siempre. Descendió con el Español. Que descendió con el Español, también jugó en él a la vez. Es lo que yo comentaba con César, es un caso Luc de Jong para el Barcelona. Exactamente. Un jugador que llegó bajo perfil delantero centro. Es un 9 puro. No llegó a ser referente, pero ha sido la solución clave en muchos de los partidos del Real Madrid. Definitivamente. Entonces, creo que también es importante mencionar eso como esas figuras que también tiene España, como es el caso de José Lu, lo que estoy diciendo, que tal vez no sea el jugador que te hace la gran cantidad de goles, pero es un jugador que rinde y es un jugador que en el partido hay que tener en cuenta. Hay que marcarlo bien. Yo siento que a Colombia le está faltando un jugador como José Lumato, porque yo no veo en la selección, en esta convocatoria, un 9 de confianza. Ahora está jugando de titular Mateo Casierra, que si no me equivoco está jugando en Rusia, pero yo en lo personal le tengo el rastro perdido. Esperemos que Casierra rinda bien. Dice que se está haciendo por tantos goles allá, pero no sé si es el jugador para ser titular. Pero esperemos que no le pase lo que le pasó a Juan Zapata en las eliminatorias y lo que le ha pasado, porque Dubán en 30 partidos ha metido 4 goles. Entonces jugadores que rinden en el club, pero a la hora de ponerse la camiseta, ¿no? Bueno, y hablando de eso, bueno, Borja, Borja, tengan que llamarlo. Sí, por supuesto, eso lo comentábamos en el episodio pasado y nos parece, pues, si teníamos esa conclusión de que la convocatoria debería ser el premio al esfuerzo del jugador y al gran rendimiento que tiene este en la liga, en la que juega y en el equipo en el que juega, en este caso River, Borja debería ser convocado. Pero bueno, el técnico salió a decir en rueda de prensa que no necesita convocar a Borja para saber que es un gran jugador. Entonces, si es un amistoso, ¿por qué no lo pone a probar contra una gran selección que es España? No, sí, más teniendo en cuenta que hubo varios jugadores lesionados, después de la convocatoria inicial hubo 4 jugadores de baja y siguió sin convocar a Borja. Bueno, entonces, no sé si ya es algún tema personal de Lorenzo con él, si no le gusta el perfil del jugador, que no sé, entonces, ¿qué está buscando? O de pronto se le canta por otros, como pasó con Peguermann también en su momento. Claro, y con boca borré que no ha tenido actividad en 2-3 meses de su paso de la Bundesliga a la liga brasilera. Y bueno, es la técnica que le ha, por eso te digo, también podemos criticar, pero hay que ver que el técnico va invicto con la misma fórmula de Borré de delantero centro, pero que se arrastra a la banda derecha, apoyando esa banda y sobrecargando ese sector para que otros jugadores suban por el centro y rematen. Si eso es lo que le ha servido, está invicto, no lo podemos criticar. Yo creo que se sobreestima mucho la racha que tiene Lorenzo por los últimos partidos que jugó, la victoria contra Brasil, sobre todo. Pero tengamos en cuenta que el inicio de la eliminatoria no fue buena. A ver, no fue buena, fueron unos empates en los que... Hay que tener en cuenta lo que es cierto, creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso que voy a decir, y es que a Colombia le hace falta un killer. Le hace falta un killer, le hace falta un 9. Es que desde Falcao, que ha sido el mejor 9 de la selección colombiana en toda su historia, no hemos tenido un delantero letal, un delantero que te dé garantía de gol. Lucho Díaz fue el que metió los dos goles contra Brasil. Lucho Díaz lo tenemos como el salvador. Y Lucho Díaz tiene garantía de gol. Te la doy y tú resuelve, y eso no puede ser así en un equipo serio. Bueno, John Córdoba, que también lo está haciendo bien, o sea, tenemos delanteros y estos partidos amistosos son para probar eso, para tener un horizonte más claro mirando hacia la eliminatoria, a lo que puede ser la Copa América. Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Qué pasa o qué pasará cuando este técnico pierda la racha? Bueno, ahí sí van a empezar las dudas, sí van a empezar el mar de dudas, el mar de preguntas. Ahí sí vamos a ver realmente de qué está hecha la afición colombiana y los medios colombianos, cómo van a atacar a ese técnico, porque es muy interesante si nos agarramos de la racha, que está en racha, que la racha, que la racha. La racha en un momento se puede acabar. Exacto, y el día que pierda, ¿qué va a pasar? No, el día que pierda yo siento que, bueno, primero depende de cómo pierda. Claro, el día que pierda la racha va a ser terrible. Pero depende de cómo pierda también, porque hay partidos que se pueden perder, pero no se juega mal. O sea, suena un poco contradictorio lo que digo, pero creo que ustedes me entienden. Nadie estimaba la victoria en el Metropolitano Brasil, nadie la estimaba, nadie la tenía. Se empieza perdiendo al punto cuatro. Uno hace un golazo colectivo entre Vinicius y Martinelli. También nos benefició mucho eso, que Vinicius salió, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, muchachos, vamos cerrando con este tema de la Selección Colombia. Hacemos una pausa y pronto regresamos más con información. Donde se agudizan los sentidos. Y la creatividad alcanza metas inimaginables. Un lugar donde se revive la historia. Y se rompen las barreras para hacer ciencia. Un lugar donde la poesía se convierte en movimiento. Y las ideas empiezan a tomar forma. Un lugar donde la naturaleza, la tecnología y las personas se conjugan. Y te hacen único. Para toda tu vida. Un lugar donde se forman líderes visionarios. Personas que transforman vidas mediante la educación. Un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud. Y el futuro como un reto. Existe un lugar en el Caribe colombiano. En donde te acompañamos a escribir tu historia. Conócenos. Universidad del Norte. Desde que estudio comunicación social y periodismo en Uninorte. Puedo desarrollar mis habilidades para la gestión de contenidos en medios digitales. En estos espacios y laboratorios. Aprendo a producir y gestionar contenidos periodísticos en diferentes formatos. También a crear estrategias comunicativas para diversas organizaciones. Al egresar. Podremos trabajar no solo en medios de comunicación. Sino también en comunicación corporativa. Marketing. Investigación. Producción de eventos. Desarrollo de estrategias. Entre otros. Amo lo que hago y por eso lo escogí. ¿Y tú? ¿Ya te decidiste? Existe un lugar en el Caribe. Donde el conocimiento. Converge con la pasión. Donde se agudizan los sentidos. Y la creatividad alcanza metas inimaginables. Un lugar donde se revive la historia. Y se rompen las barreras para hacer ciencia. En el lugar donde la poesía se convierte en movimiento. Y las ideas empiezan a tomar forma. Un lugar donde la naturaleza, la tecnología y las personas se conjugan. Y te hacen único para toda tu vida. Un lugar donde se forman líderes visionarios. Un lugar donde se transforman vidas mediante la educación. Un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud. Y el futuro como un reto. Existe un lugar en el Caribe colombiano en donde te acompañamos a escribir tu historia. Conócenos. Universidad del Norte. Desde que estudio comunicación social y periodismo en Uninorte, puedo desarrollar mis habilidades para la gestión de contenidos en medios digitales. En estos espacios y laboratorios, aprendo a producir y gestionar contenidos periodísticos en diferentes formatos. También a crear estrategias comunicativas para diversas organizaciones. Al egresar, podremos trabajar no solo en medios de comunicación, sino también en comunicación corporativa. Marketing, investigación, producción de eventos, desarrollo de estrategias, entre otros. Amo lo que hago y por eso lo escogí. ¿Y tú, ya te decidiste? Y volvemos acá a nuestro programa Tiro Directo. Esta vez nos encontramos con nuestros invitados que nos van a hablar sobre las Olimpiadas Interprograma de la Universidad del Norte que llevan ya casi cuatro años sin realizarse. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola. Hola. Es Moni, cuéntame, ¿cómo ha sido todo el proceso de organización de estas Olimpiadas luego de cuatro años? Pues, ha sido bastante interesante. Yo soy una de las promotoras de deporte y me he encargado de ayudar a organizar mi programa lo más posible, sacar los equipos, hacer los grupos, hacer los forms. Y ha sido todo un proceso. Porque como este es un evento que no se realizaba hace cuatro años, muchos estudiantes, yo por ejemplo, que entré hace no tanto a la universidad, no fui capaz de participar porque no estaba. Entonces ni lo conocía y me tuvieron que explicar qué es. Y me parece una idea muy interesante, va a ser muy chévere. O sea, es la primera vez que vas a cubrir este evento, o sea, como que vas a participar en la parte logística la primera vez. Es correcto, es la primera vez que voy a participar en la parte logística, un evento tan grande, ya ayudado en eventos más pequeños, como la carrera de colores del semestre pasado. Ok. Ok. ¿Y por qué te llamó la atención como qué meterte en el tema de las Olimpiadas? O sea, cuéntanos eso. Bueno, fue... Es más como una de mis responsabilidades siendo parte del grupo de promotores. Cada quien en su programa está ayudando a organizar para que salgan los equipos, podemos participar y se realicen bien. Ok. Esa información la pueden ver en redes sociales, ¿cierto? O por qué canales y digamos si se quieren inscribir personas. Bueno, si alguien se quiere inscribir, la página web de las Olimpiadas, bueno, la página de Bienestar Universitario, ahí hay una subcepción de las Olimpiadas y todos los diferentes deportes que pueden ver ahí. Está la parte por equipos y está la parte individual. En la parte individual no hay problema, se inscriben de una, no tienen que preguntarle a nadie, pero para la parte por deportes sí tienen que ponerse en contacto con el delegado del deporte en su programa para poder participar. Ok. Bueno, José, cuéntanos cómo te sientes. ¿Vas a participar en estas Olimpiadas? ¿Es tu primera vez o ya has participado? Bueno, la verdad estoy muy emocionado. Y no, no es la primera vez. En realidad serían ya mis segundas Olimpiadas. En mi primer semestre, que fue ya las últimas Olimpiadas en 2019, fue la última oportunidad que tuve para experimentarlas. Como te digo, apenas me era un primíparo, como se puede decir, en primer semestre y tuve la oportunidad de probarme como equipo, la convocatoria en fútbol y quedé enseguida así como arquero de la selección de ingeniería industrial. Entonces, tenemos aquí a un arquero. Sí, así es. El arquero oficial de uno de los equipos que va a participar en las Olimpiadas Uninorte. El equipo de ingeniería industrial, ¿cierto? Sí, claro que sí, el futuro campeón, con el favor de Dios. Futuro campeón. Y nos estabas comentando, ahorita tú estás en décimo semestre. Así es, exactamente. Entonces, es como se dice, the last dance. Exactamente. Así como lo dices. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Es mi última oportunidad y qué mejor manera también de una etapa en la que uno está ya más o menos como más maduro. Claro. Este, donde uno, por ejemplo, yo en esa parte he sido líder también en otras diferentes actividades, grupos estudiantiles y demás. Y he podido como que ahora aportar mi grano de arena para los futuros también, deportistas, gente que apenas está iniciando y no conoce ni siquiera las Olimpiadas. Porque como tú dijiste, ya llevan más de cuatro años que no se realizan. Y mucha gente me preguntaba, oye, pero que son esas Olimpiadas, de qué tratan más o menos. Y yo les decía, no, mira, cómo está esto, esto por carrera. Y la gente se emociona. La idea solamente de hacerlo, de participar. Entonces, ya estar a la vuelta de la esquina, por decir así, solamente, es muy emocionante. Claro que sí, es que es de solo escuchar Olimpiadas Interprograma. Uno se emociona, uno dice, wow, quiero participar. Tú ya habías participado antes. Eso estabas juntando. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de participar por primera vez en las Olimpiadas Interprograma? Ok. ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué anécdotas tienes acerca de eso? No, no, claro, claro. Sí, este, muy emocionante. O sea, en serio, yo venía ya del colegio siempre participando también en fútbol en la parte deportiva. Con la selección de mi colegio también. Y, pues, tenemos algo que se llama Semana Cultural. Que es algo parecido también a las Olimpiadas. Entonces, ya tenía como esa salsa, esa sensación de qué se sentía. Y la sentía exactamente igual, sino que una magnitud, obviamente, mucho más grande. Porque no sabes que estás representando a un club, sino que a toda tu carrera. Diez semestres, en mi caso, entonces, es algo muy emocionante. Y, bueno, experiencia, por ejemplo, bueno, este, tenemos un equipazo. O sea, en realidad... En el medio industrial campeón. Te tenías que decirlo acá en cámara. Exactamente. Bueno, no. Bueno, no sé mojarme o qué. Quiero ser, o sea, en esa parte totalmente humilde, pero confío en mi equipo, en realidad, en eso. Y, bueno, en ese caso, en mi primer semestre, llegamos hasta la parte de, en la parte de corte del final. Yo, lastimosamente, me fracturo el dedo. Nunca me había fracturado en nada. ¿Pero en un partido o casual? En un partido, precisamente. ¿Y taponazo? Sí, exacto, no. O sea, rechazando el balón, precisamente. Y quedé así con el dedo, así colgado, pero sí jugando. Como si nada. Y cuando me hablo de exámenes y eso, ¿no? Que lo tienes así fisurado, que hace una fractura. Y no podía jugar el próximo partido. Lastimosamente. Y, bueno, perdimos después contra el general Civil 3-1. Y quedó como esa rasquiñita ahí, como que hubiese pasado, si hubiese estado ahí. Claro. Y el equipo me necesitaba en esa parte, entonces, pero bueno. Y luego se metió pandemia, entonces. Claro, sí. Y no se habían hecho antes, porque volvimos a la presencialidad ya hace rato y nos había escuchado de este evento de nuevo. Claro, sí, porque son muchos factores que se vienen en cuenta. Tal vez es también el factor económico, se puede ver, o tal vez la parte también estudiantil. Gracias a Dios se han hecho también los torneos internos, también de la universidad, en los cuales también he participado varias veces. Y es como, por decir así, un, no sé si, algo parecido a las Olimpiadas, pero a menor magnitud. Ok. Porque ya las Olimpiadas no son de fútbol, son otros deportes. Exacto. Fútbol, básquet, voleibol. Tenis. Tenis, tenis de mesa, ajedrez. Y van a haber incluso otros deportes más que también van a poder jugar, pero de forma recreativa. Claro que sí. Entonces, también obviamente de mi parte invito a la gente a que tenga esta oportunidad de apropiarse mucho de su carrera. O sea, siente esa responsabilidad de llevarla adelante y disfrutarlo. O sea, entonces es una emoción que en serio todo el mundo debe sentir por lo menos una vez. Claro que sí. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿desde hace cuánto te gusta jugar fútbol? ¿Desde hace cuánto te gusta arquear? Ok, bueno. ¿Ya desde cuándo? Precisamente, ayer me hicieron la misma pregunta. Entonces, la tengo bien fresca. Fue como, digamos así, en cuarto grado. Fue que, bueno, yo era como uno desplazado siempre delantero. Y un momento a otro como que no había arquero. Y me dijeron como que, hey, bueno, tapa. Y yo, bueno, dale, listo. Pues empecé tajando y todo y eso. Buenos reflejos. El profesor me dijo, oye, practica acá con la selección para ver qué tal. Y desde ahí quedé y varios torneos, tanto también a nivel nacional como también internacional. Y más que todo ha sido de parte recreativa porque, bueno, no era mi día tampoco ser como futbolista profesional. Porque hasta también que era mi parte estudiar, gracias a Dios, ingeniería industrial. Pero sí lo he tomado siempre como un joven, una pasión, una parte de mi vida muy importante. Entonces, gracias a Dios tener esa oportunidad ahí. Y, bueno, con la universidad también he seguido así. También en la parte de la selección de la universidad, torneos internos y ahorita también con la carrera. ¿Y cómo fue ese proceso para conformar un equipo sólido, un equipo fuerte, como tú dices, que es el mejor de todos? Porque yo he visto que ponen en redes sociales, si juegas básquet, únete a nuestro equipo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es un proceso también un poco tal vez estresante, pero gracias a Dios. Por lo que en general es una carrera también que caracteriza a la gente por ser muy motivada. O sea, una gente que son, todos somos líderes, o sea, queremos en esa parte como quedarnos sobre el granito de arena. Y gracias a Dios no ha sido una complicación en esa parte. Obviamente ha habido complicaciones, como todo, pero ya uno más o menos también tiene como esa gente que ya uno conoce que juega. Por eso era así, entre comillas, un equipo base. Y precisamente el viernes pasado tuvimos nuestra primera convocatoria. Eran más de 72 personas en el grupo donde estaban interesados. Entonces hay un cupo máximo de gente y es difícil, obviamente. A mí me gustaría seleccionar a todos, en serio, darle la oportunidad. Te encargas esa parte de la convocatoria. Sí, claro que sí. Exactamente. Así como delegados son cosas, no solamente capitán en la cancha. Y cómo hacen pruebas. Sí. Tú eres arquero y detenido. Bueno, exactamente. Vamos a ver cómo se van durante los partidos porque no voy a poder estar así, pero se van a delegar a alguien que esté ahí también en esa parte. Y bueno, hoy también en la mañana tuvimos también partido precisamente contra la electrónica. Ganamos 6-0. ¡Guau! Bueno, estamos ansiosos de ver. Entre nosotros yo veo al de comunicación también muy fuerte. Sí, sí, sí. Ya veremos. No, no, eso está bien, exactamente. Obviamente que a todos les vaya muy bien. Y que puedan sacar su máximo potencial y el máximo provecho de ese tipo de espacios que son buenos por lo que has dicho. Promover el deporte y la pasión en los estudiantes. Claro, y no necesariamente tienes que ser el mejor. O sea, yo siempre lo digo a los muchachos y muchas veces también a tanto hombres como mujeres, ¡Ey, inténtalo! Si tienen ganas, literal, puedes hacer cualquier cosa. Por lo menos intentarlo y atreverte a hacerlo, ya eso es un paso grande. Entonces, gracias a Dios, pues, no solamente el fútbol, sino también las otras disciplinas, ha sacado un muy buen equipo. Y, bueno, ahorita también estamos en proceso de que, sí, uniformes, patrocinadores, los mismos también seleccionados. Entonces, es un proceso lindo, un proceso chévere que uno lo disfruta, pero entonces obviamente hay que trabajar en sí y, bueno, todavía queda trabajo por hacer. Claro que sí, son los recuerdos que también quedan en uno de la universidad. Bueno, Esmuni, cuéntanos un poco sobre cómo va a ser este gran evento. ¿Va a haber un evento de inauguración? ¿Cuánto va a durar? Cuéntanos. Bueno, claro que va a haber un evento de inauguración. La idea en el evento es que los diferentes programas tengan su delegación. Se van a organizar, obviamente, internamente. ¿Cómo van a hacer? Se van a tener porristas, van a tener un baile, van a tener la mejor barra. ¿Quién va a tenerla? Y va a ser un desfile de las diferentes delegaciones de los programas el día de la inauguración. Nueve de abril. Sí, nueve de abril. Bueno, nueve de abril. O sea, llegamos de semana a Santa recargados. Bueno, algunos parciales por medio, pero sí, es verdad. Salimos de parciales a algunos partidos correspondientes, como tiene que ser. Claro que sí. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, no se pierdan el cubrimiento especial de las Olimpiadas Interprograma de UniNorte por El Punto Noticias. ¿De fecha, de fecha? ¿Para eso? Claro que sí, te acabamos de decirme. O sea, claro, pero... O sea, bueno, igualmente solo a la edición, entonces no pasa nada. La inauguración va a ser del 9, va a ser el 9 de abril. Y las Olimpiadas acaban el 30. Ajá, del 10 al 30. Un mes lleno de deporte en la universidad. Existe un lugar en el Caribe donde el conocimiento converge con la pasión. donde se agudizan los sentidos y la creatividad alcanza metas inimaginables. Un lugar donde se revive la historia y se rompen las barreras para hacer ciencia. Donde la poesía se convierte en movimiento y las ideas empiezan a tomar forma. Un lugar donde la naturaleza, la tecnología y las personas se conjugan y te hacen único para toda tu vida. En donde se forman líderes visionarios. Personas que transforman vidas mediante la educación. Un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud. Y el futuro como un reto. Existe un lugar en el Caribe colombiano en donde te acompañamos a escribir tu historia. Conócenos. Universidad del Norte. Desde que estudio Comunicación Social y Periodismo en Uninorte puedo desarrollar mis habilidades para la gestión de contenidos en medios digitales. En estos espacios y laboratorios aprendo a producir y gestionar contenidos periodísticos en diferentes formatos. También a crear estrategias comunicativas para diversas organizaciones. Al egresar podremos trabajar no solo en medios de comunicación sino también en comunicación corporativa. Marketing, investigación, producción de eventos, desarrollo de estrategias, entre otros. Amo lo que hago y por eso lo escogí. ¿Y tú, ya te decidiste? Existe un lugar en el Caribe donde el conocimiento converge con la pasión. donde se agudizan los sentidos y la creatividad alcanza metas inimaginables. Un lugar donde se revive la historia y se rompen las barreras para hacer ciencia donde la poesía se convierte en movimiento y las ideas empiezan a tomar forma. Un lugar donde la naturaleza la tecnología y las personas se conjugan y te hacen único para toda tu vida. en donde se forman líderes visionarios personas que transforman vidas mediante la educación. Un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud y el futuro como un reto. Existe un lugar en el Caribe colombiano en donde te acompañamos a escribir tu historia. Conócenos Universidad del Norte Desde que estudio Comunicación Social y Periodismo en Uninorte puedo desarrollar mis habilidades para la gestión de contenidos en medios digitales. En estos espacios y laboratorios aprendo a producir y gestionar contenidos periodísticos en diferentes formatos. También a crear estrategias comunicativas para diversas organizaciones. Al egresar podremos trabajar no solo en medios de comunicación sino también en comunicación corporativa. Marketing, investigación, producción de eventos, desarrollo de estrategias, entre otros. Amo lo que hago y por eso lo escogí. ¿Y tú, ya te decidiste? Existe un lugar en el Caribe. Donde el conocimiento converge con la pasión. Donde se agudizan los sentidos y la creatividad alcanza metas inimaginables. Un lugar donde se revive la historia y se rompen las barreras para hacer ciencia. Donde la poesía se convierte en movimiento y las ideas empiezan a tomar forma. Un lugar donde la naturaleza, la tecnología y las personas se conjugan y te hacen único para toda tu vida. En donde se forman líderes visionarios. Personas que transforman vidas mediante la educación. Un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud y el futuro como un reto. Existe un lugar en el Caribe colombiano en donde te acompañamos a escribir tu historia. Conócenos Universidad del Norte. Desde que estudio comunicación social y periodismo en Uninorte puedo desarrollar mis habilidades para la gestión de contenidos en medios digitales. En estos espacios y laboratorios aprendo a producir y gestionar contenidos periodísticos en diferentes formatos. También a crear estrategias comunicativas para diversas organizaciones. Al egresar podremos trabajar no solo en medios de comunicación sino también en comunicación corporativa. Marketing, investigación, producción de eventos, desarrollo de estrategias entre otros. Amo lo que hago y por eso lo escogí. ¿Y tú ya te decidiste? Y volvemos aquí a Tiro Directo. Ahora vamos con nuestra compañera Karina Plata que nos trae toda la información sobre la Fórmula 1. Volvemos a los fines de semana con Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia a las 11 pm de la noche este domingo. Pero tal parece que el 11 es el número de la suerte. McLaren es la escudería que más ha ganado carreras en este Gran Premio pero si Ferrari llegan a ganar esta carrera en esta temporada van a estar a la par. Pero tenemos problemas con los monoplazas ya que los pilotos se han estado quejando de que la carrera y la pista no está apta para los carros. Han habido choques como el de Fernando Alonso el cual ha sugerido a las escuderías que estén pendientes de este caso. También tenemos a Williams el cual ha anunciado el día de ayer que solo van a competir con Alex Albon el cual está usando el chasis de Logan Sedman el cual no va a correr esta temporada. Muchísimas gracias Karina por toda esta información. Ahora empecemos a hablar un poco sobre cómo quedó el grupo de Junior en la Copa Libertadores. Recordemos que quedó en el grupo D junto al Liga de Quito Botafogo y Club Universitario. Bueno, recordemos que el Liga de Quito es recientemente el campeón de la Copa Sudamericana. Para complementar lo que dice Santo Club Universitario de Deportes se adaptó al campeón del fútbol peruano y Botafogo es un equipo y va de primero por encima de un histórico como Alianza Lima. Botafogo está en el top five. Bueno, aparte es un equipo muy tradicional históricamente Botafogo hace parte importante del fútbol. Es un equipo brasileño. Es un equipo bueno, también es cierto. Es un equipo brasileño. Acá vemos al señor César Mejía con un poco de pesimismo con respecto al grupo y quiero que nos comente un poco su punto de vista. Así como lo dices soy completamente pesimista respecto a lo que puede llegar a ocurrir sobre todo teniendo en cuenta las actuaciones anteriores en Junior las veces que ha competido en Libertadores los últimos años que nunca ha clasificado a los octavos de final. Primero, por el nivel de juego que tiene Junior actualmente o sea, pese a que lleva un par de victorias en racha no sé, me genera bastante incertidumbre el rendimiento individual de los jugadores y en colectivo. Botafogo para empezar a Junior todos los equipos brasileños se le complican porque claramente para mí es la mejor liga que hay ahora en América todos los equipos están muy bien preparados. Tienen una nómina mucho más cara que la nuestra para empezar la nómina de Botafogo cuesta 70, 73 millones mientras que la de Junior está en 23 millones. Universitario de Perú creo que es el equipo que está más a la par de Junior porque sí considero que el fútbol peruano es muy inferior al colombiano y creo que Junior tiene con qué ganar los dos partidos. Ahora, Liga de Quito. Bueno, el partido acá en casa hay que ganarlo los tres partidos que se juegan acá en el Metropolitano hay que ganarlo. Pero si te soy sincero el partido en Quito yo ya lo doy por perdido. Van a empezar a poner excusas como siempre que la altura que no se queda. Precisamente Quito tiene una altura mayor a la de Bogotá como 100 metros pero es mayor y si ya de por sí a Junior se le complican los partidos en Bogotá contra equipos como Fortaleza o que hoy lo veremos también cómo se desempeña contra Patriotas ahora se va a enfrentar no solo a una altura mayor sino al actual campeón de la Copa Sudamericana y un equipo que le supo hacer frente al mejor equipo del continente actualmente que es Fluminense. Lo que tocará hacer entonces era mandarlos un mes para Bogotá para ver si se entrenan porque yo creo que un mes para jugar a la paz. De verdad es difícil competirle a los clubes brasileros que tienen fichajes tan estelares por ejemplo este Botafogo que acaba de fichar a Luis Enrique un jugador extremo derecho zurdo del Betis lo acaban de fichar por 20 millones. Pablo Guerrero es en el un jugador que pues ya está por retirarse dentro de un poco. No, pero tienen ayer en Hurtado que es un delantero terrible de enfrentar o sea yo no lo tienen que conquilar como bata yo creo que es muy difícil competir para hacer un juego muy parejo. Yo creo que tácticamente se podría competir muy bien en todo el sentido. Lo que me genera incertidumbre esos partidos se ganan por estrategia. Mira a mí lo que me genera incertidumbre de Junior es que siento que Arturo Reyes en estos tres meses que llevamos de iniciado la competencia de la liga todavía no tiene claro el esquema. Eso es lo que me sucede. Por eso siento que Junior pese a que tiene una plantilla muy buena y que por individualidades tiene con qué competir siento que no está bien armado el plantel para desempeñarse. Ahora yo te digo una cosa tú siendo el técnico de Junior ¿qué harías? Primero Hinojosa titular por encima de Enamorado de Chará y ahí lo que tú quieras. Ahora lo que sucede es que... Esa es la Hinojosa que Hinojosa resuelva. Me voy. O sea Hinojosa que Quintero bueno no james porque... Pero ¿por qué Enamorado no? Si Enamorado es súper rápido. No, Enamorado es pieza clave para mí. Es un jugador pieza clave desequilibrante. Desequilibrante. Sí, pero es que tú miras los partidos de Enamorado y si es el jugador ¿qué más corre? ¿Y? ¿Cómo que Y? ¿Y? Mira, los partidos de Enamorado se resumen, se la pasan, se van corriendo hasta la banda, llega casi hasta la línea final y la centra y termina en un tiro de esquina o se va para afuera por culpa de él. Enamorado va a ser una pieza... Es como una pieza clave en la obtención del título porque lo fue. Exactamente, sí. Enamorado tiene que ser parte de esquina. Tenemos que hablar de actual. Ahora, yo considero que Junior, me gusta lo que ha estado planteando Reyes del doble nueve con Vaca y Titi Rodríguez que sigo insistiendo debe ser jugador titular porque es el jugador que más le mete al equipo. Es el delantero que por juventud de pronto más capacidad física tiene para afrontar los partidos. Y bueno, eso es lo que debe suceder. Ahora, una cosa que iba a decir, yo prefiero que Junior quede eliminado en primera fase a que clasifique y en los octavos ya enseguida quede eliminado. Hay que luchar por una clasificación. Total, porque es que esa cosa tan mediocre que acabas de decir, César. Yo prefiero que estén reclasificado para Sudamericana que es una competencia en la cual Junior también es mejor podido. No, César. Tienes que pensar en grandes, César. ¿Cómo vas a decir una cosa tan mediocre? Pero es que el delantero de Junior ahora mismo no da para pensar en grandes hasta esos puntos. No todo puede ser a punta de fe. No, pero... Pero no todo puede ser a punta de fe, pero es que hay que intentarlo. O sea... No, por eso estoy diciendo. Hay que ver qué sucede en los partidos. Eso es preliminarmente hablando. No ha empezado la competencia. Cristina, yo se lo veo bastante desacuerdo, igual que todos nosotros, pero quiero saber su opinión sobre esto. De verdad, es que no entiendo por qué dices eso. Para mí, o sea, ¿cómo vas a decir que tú prefieres que Junior quede eliminado ahora? Ahora, voy y te replanteo. Yo prefiero que Junior se vaya a jugar la Sudamericana porque siento que tiene un plantel mejor armado para competir esa competencia, valga la redundancia, a que clasifique octavos de final y se acabó. Porque, por ejemplo, la temporada pasada Deportivo Pereira ya dejó la vara muy alta. O sea, a mí me daría vergüenza siendo hincha de Junior que con el plantel que tenemos no se supone los octavos de final. ¿Qué podían decir del Deportivo Pereira en ese momento? Exacto, nadie da un peso por el J. ¿Qué podían decir? Por eso mismo, por eso mismo te digo, dejó la vara muy alta porque con un plantel menor al que tiene Junior actualmente logró esta cárcel. O sea, si yo te preguntaba antes, ¿tú ves que el Deportivo Pereira le gana a Bocato? Me tratas de loco. Por eso, estoy hablando preliminarmente. Hay que ver cómo sucede. Yo actualmente, ahora mismo, como veo al Junior, yo no lo veo siendo capaz de llegar a los octavos de final. No lo veo siendo superior ni a Botafogo ni a Liga de Gito. Que conste que queda grabado. Que queda grabado esto. Si me cae en la boca, yo más que satisfecho. Ojalá lo haga. Como le guste, ¿no? Ojalá lo haga. No es mi deseo que les vaya mal, pero yo, por lo que he visto, vuelvo y reitero, no los veo aptos para competir. Bueno, hoy a las 6 p.m. se enfrenta Junior contra Patriotas. Camilo, ¿cómo ves este partido? Bueno, un partido como lo venimos hablando en la altura, ya en Boyacá, tierras frías, altura. Un partido muy, muy difícil. Bueno, es contra el colero. Patriotas ahora mismo está de último en la Liga Colombiana. Pero si bien sabemos, al Junior se le complica muchísimo los partidos en la altura. En Bogotá siempre nos ha costado muchísimo. Y lo venimos hablando porque creemos que es una falta de algo en la mente de los jugadores porque siempre ponen la misma excusa o siempre que van allá saben que si pierden la excusa es jugamos en la altura y por eso jugamos mal. Pero se ha venido reiterando, Junior antes jugaba en la altura y no le iba tan mal. Es un partido difícil pero es contra el último que no viene jugando bien. O sea, Junior está obligado a ganar para él. es un partido difícil. Se juega donde se juega. Es un partido completamente clave para que Junior se siga acomodando en la tabla y de alguna u otra forma a defender el título. No se puede quedar fuera de los ocho siendo defensor del título. Sería absurdo. Sería una locura. No, claro que sí. Bueno, marcador. Camilo. Uno, cero. César. Favor de Junior. Favor de Junior. Dos, uno. Pero, bueno, hablando de marcadores les contamos que el partido de la Selección Colombia en el primer tiempo acaba de finalizar cero a cero. Un empate entonces. Ok, bueno, Fede, cuéntanos sobre la competencia que va a disputar nuestro compañero Sergio. Hay una competencia nacional de Muay Thai. Sergio Ballesteros estudiante del programa de comunicación social de la Universidad del Norte tendrá la oportunidad de competir y, bueno, esperamos que salga campeón. Los invitamos a hacerle fuerza, a apoyar a este estudiante de la universidad que busca dejar muy en alto no solamente el nombre de Barranquilla sino también de la universidad. La pelea la van a pasar, bueno, el evento por Teleantioquia el fin de semana. La hora por confirmar seguramente les estaremos informando por las redes sociales. Entonces, estén muy pendientes y mucha fuerza, por supuesto, para nosotros. ¡Gracias! Bueno, eso ha sido todo por hoy aquí en Tiro Directo. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!